Este programa es para mayores de edad, y las bromas son responsabilidad de quien la solicita. El Panda Zambrano. Comenzamos. ¿Y de quién hablamos, Jessica? Ah, mi primo. ¿Y cómo se llama el primo? Gerardo. Gerardo, ¿qué broma para Gerardo? Bueno, él acaba de llegar de Estados Unidos. Y le quiero... Bueno, me llevo muy bien con él, pero ahora le quiero decir que estoy enamorada de él. Salimos a fiestas, bailes y todo, pero le quiero decir que estoy enamorada de él. ¿Hace cuánto tiempo que regresó tu primo? Hace como ocho meses. ¿Y has estado conviviendo chido con él? Sí. Sí, estoy conviviendo bien con él, salimos a bailar y todo. ¿Y son primos hermanos? Sí. O sea, ¿cómo viene la relación? ¿Quién es hijo de quién? Bueno, él es hijo de la hermana de mi mamá. O sea, que si son primos hermanos. Ajá. Entonces le vas a decir que es algo prohibido, pero que no aguantas decirle que estás... Sí, le voy a decir que... Que a escondidas andemos, ¿no? Que nos damos... ¿Qué crees que te diga? ¿Qué crees que te diga? Ay, no sé. Es que salimos y haz de cuenta que así como si fuera mi novio, porque salimos y a bailar y todo. Ajá. ¿Y también te acomoda a tus arrimones como novios o no? No. ¿No es que no dices que como novios? No, casi, casi como novios. O sea, besitos nada de nada. No, no, nada. Obviamente porque es mi primo, pero ahora le voy a decir que cuando nos vemos y todo eso. Órale, ya está. Marcamos ahora. Amigos de Panda Show, soy Valentino Lanús. Equipo, pórtense muy mal, por favor, pero cuídense mucho, ¿sale? Les mando un saludo grande. Adiós. Las bromas en el Panda Show. Soquito loqui. Más. Oye, pero primero salúdalo, oye, no le digas lo loco. Así como que, ¿qué es decir? Algo, pero no te lo digas. Te lo has pensado mucho. Uno. Tres. Gerardo. Jessica, ya culgó, ¿por qué no dices nada? Está bueno el cuero. No, no has escuchado nada. No manches, tu vida. Cuatro. Bueno. Perdón, es que no es que... Bueno, su oído. Poco tiempo que hemos estado con mi bien, ¿no es entonces? Me, no sé, me di cuenta que, que me gustas mucho. Sé que eres mi primo, pero, no sé, estoy enamorada de ti. ¿Cómo, prima? ¿Manda? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo es eso? No sé, pues es que las veces que salimos a bailar y todo. Sé que no nos vemos mucho, pero en ese poco tiempo, o sea, desde que llegaste, no sé, me quedé así como que, guau, ¿no? Me, me enamoré así totalmente de ti. ¿Estás rumiando, prima o pierna? No, te juro que no. O ves que me estoy riendo, no. Yo te lo estoy confiando porque tú me has dicho que confié en ti, ¿no? Sí, 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 sí. No sé, yo te lo estoy diciendo porque quiero ver qué piensas. No sé, dime si podemos salir como algo más. Sí, 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 más. Dime la verdad. Dime qué piensas. Yo, 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 es que me agarro. ¿Cómo? Me agarro desprevenido, no sé, no sé qué decirte, me dejas sin palabras. Pero, ¿por qué sin palabras? Yo te lo estoy diciendo así muy en serio porque, pues, llegaste y, no sé, te diste abrazo porque me dejaste así muy sorprendida. No sé, me gustaste así muchísimo y, y por eso te he dicho que, que cuando vienes, porque quiero verte. No sé, dime, ¿qué piensas? ¿En serio que no estás jugando muy mal? No, te juro que no estoy jugando, te estoy hablando en serio. Dime, digo, podemos salir, este, en escondidas, ya sabes. Te estoy hablando en serio, ¿por qué te reíes? No, es que. Yo, 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 es que yo estoy confiando en ti, o sea, es, es muy difícil también para mí. No, 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 sí, sí, entiendo, no, 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 es que no, 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 es que no, 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 no sé qué decir, no sé qué decir. Pero solo di lo que tú piensas, no tienes que estar preparado para deshelarlo. Dime, ¿qué piensas? No sé de qué pensar. ¿Pero por qué? Es que, es que no sé, no sé, no, no. A ver, dime tú qué piensas, ¿o te hacía esto? no no qué pasa por el mano no es la fea prima nada más que hay nada que somos familia no entiende pues sí yo sé que somos familia por eso te estoy cogiendo esto sólo a ti obviamente no porque no sé me gustan mucho ya no puedo seguir así no sé cada vez que te veo me gustas cada vez más pero pues me gustas tú también yo quiero saber qué piensas si tú me dices que si mira que yo lo dejo y si andamos nosotros escándalos oye contéstame algo así de gusto o te atraigo como mujer escúchame yo te estoy preguntando contéstame lo que lo que te esté preguntando nada más eso estamos en confianza obviamente yo no lo voy a decir a nadie sí sí dime te gusta nunca he pensado en eso prima pero porque no nunca pasó por mi mente pues como le digo somos familia nunca nunca pasó por mi mente o sea que acaso te gusta ni un poquito ni nada no porque es muy bonita gurima está muy bonita pero la verdad nunca 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 pasó por mi mente de eso ni me imaginé prima que pero para contéstame podemos salir así como como algo más no sé tal vez si nos tratamos mal se puede llegar a algo más no podemos hacer algo más por qué no por qué no hablar no sé qué decirte estamos o sea nadie nos está escuchando nadie esto es entre tú y yo lo que tú digas lo que yo diga no va a salir de aquí oye oye no no te gustaría que hiciéramos cositas así ya sabes no no sé algunas cuantas travesuras no te gustaría oye oye no te gustaría que besarme o algo así oye oye digo un beso no se le nega nadie o si no me va pero no 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 sé pero es este no sé no sé nada más me quedo sin hablar sin hablar no 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 sé no no sé qué no sé qué no sé qué responder a tus preguntas es que es que deja de decirme que no sabes qué decir porque yo te estoy preguntando y quiero que me digas sabes hasta he soñado contigo he soñado así muchas cosas lindas contigo ya sabes que yo solo estoy haciendo travesuras ya sabes pero estoy hablando muy en serio y quiero que me contestes por favor ya ver y tú y tú y tú y tú y tú que piensas de esto tú piensas que esto está está bien o o o qué es lo que digamos cuál sería tu punto cuál cuál sería el punto de llegar y llegar hasta dónde sí sólo contéstame algo sí quiero que me digas sí o no te gustó no 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 estoy jugando para nada sólo contéstame sí o no si te gusta o no nunca lo he aprendido mire 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 no estás muy bonita no estás muy bonita es bien todo es bien buena gente pero como como te digo no nunca me había pasado por la mente pensar contigo en mirarte como una mujer ¿me entiendes? yo te miro como mi prima o como mi primita pero pero nunca me pasó por la mente mirarte como como mujer pero es que lo que yo siento o sea no sé si está bien o mal pero yo yo te quiero a ti me he enamorado de ti y yo te lo estoy diciendo estoy confiando en ti porque pues obviamente tú me has dicho que confía en ti ¿no? pero yo quiero así como yo estoy confiando en ti yo quiero que tú seas sincero conmigo y me digas contéstame sólo lo que te pregunte ¿te gustó? ¿sí o no? digo para que darle tantas vueltas ¿no? sí 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 y de prima y de contéstame mire y de ¿por qué no hablas? ¿por qué no hablas? contéstame ¿me desespero? ¿por qué no me hablas? es que es que no 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 sé no 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 es que no no es que no no es que no sé que decir de que te me das esto me haces una pregunta este muy sencilla Pero que digamos que yo puedo contestar muy fácilmente, pero no, pero bueno, si fueras alguien que no fueras en mi familia, fuera muy fácil contestarte. Oye, pero dime, ¿te atraigo como mujer? ¿Sí o no? Quiero que me digas eso. Estamos, o sea, nadie nos escucha, como te dije, de aquí nada, nada va a salir y esto es entre tú y yo nada más. O sea, ¿por qué le das muchas vueltas? No, no, no quiero que te, no quiero que te vayas a sentir mal, prima, ¿me entiendes? Mira, yo soy, yo soy muchacho, a mí me encantan las muchachas, ¿me entiendes? Mira, yo, por mí no hubiera, no habría problema con lo que tú me dices, ¿me entiendes? Este, en la situación que estamos, somos familia, si yo, si tan solo no estamos nada, estaría, no habría problemas, ¿me entiendes? Podríamos tratarnos de salir, pero el caso es que somos familia, prima, y este, ¿me entiendes? Tal vez para algún día que va a salir, a mirarse, ¿me entiendes? Oye, pero solo deja que hable tu cuerpo, más, más que nada, ¿no? Deja, deja que hable tu cuerpo y, y pues dime, o sea, no sé, podríamos... Para que hable mi cuerpo, primero, ¿qué tiene que estar en mi mente? Pues en mí, ¿no? Solo, solo concéntrate en pensar en mí y haz de cuenta que no soy nada de ti, haz de cuenta que solo soy una amiga tuya. No sé, podríamos salir, ir a algún lado donde estemos solos y saber qué pasa, ¿no? ¿Dónde estamos? Este, ¿o no te gustaría estar solos conmigo? Vamos a andar en escondidas, ándale, por favor, yo estoy muy enamorada de ti. Es que nadie, nadie se va a enterar. O sea, vamos a andar en escondidas, ni mi mamá, ni tu mamá, ni nadie se va a enterar. ¿Qué dices? ¿Sí o no? ¿Y en tu que no me dejas, este, ubicar en mi cabeza? No, es que necesita que me contestes ahora. No, es que no te puedo contestar nada, primo, porque, porque es que tengo que estar... Pero yo te quiero como familia, prima. Yo nunca me pasó a ti, a ti miré con otros ojos y siempre te ves como, como, como familia. Está bien, oye. Sí. Te puedo hacer una última, pues ya que no quieres nada, ¿no? Ajá. ¿Cómo el show? El panda show. Se dice a toda máquina, doc. Ay, qué chato este hijo de que hay, man. ¿Qué onda, Jerry? Estás en las bromas del panda show. Oye, una pregunta. ¿Tú le vas a los pumas? ¿Eh? No, le decía. No, no, no le voy a los pumas. Pues es que parece, porque nada más le decías, ¿cómo no te voy a quebrar? No, 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 no. De verdad, de verdad te viste mal, Gerardo, pero ni un pizca de cortesía. O sea, porque si realmente estuviera bien, recuerda lo que dice el dicho, ¿eh? La prima se la rima. O sea, y más descarada, digo, en la broma, claro, era para que dijera, pues en lo oscurito acá, mira, de la suerte. Pero pues nada, Gerardo. No, sí, con la familia. Oye, y si en lugar de tu prima te hubiera hablado tu primo, yo creo que decías. Sí, 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 sí. Bueno, ¿por qué la broma de la hija? Gerardo, pues la broma fue porque te quiero mucho y, no sé, quería hacerte reír un rato, ¿no? Más melocresista. No, 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 digo que no, y que no. Y que no, y que no. Te hizo el difícil. Es que yo vuelvo a insistir, aquí hay de dos. O estás muy gacha, mija, o estés muy choto. No, 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 tampoco es. No, pero, fea no soy, a ver, si tú me vieras, ¿eh? Fea no eres, pero bonita tampoco. No, pero que le siga de bonita. Ah, qué caray, Gerardo, te mandamos un abrazo, que tengas buenas noches. Muchas gracias. Jessica, dime, Nicolás Romero, ¿cómo se oye el Panda Show? A toda máquina panda. Dile adiós al panda, ya se va el panda, un cuerpo de champiñón. Él es guapo, pa' yo, si no yo, el único pandita show. Él es guapo, pa' yo, si no yo, el único pandita show. Él es guapo, el único pandita show. Por eso, te estoy coincidiendo esto solo a ti, obviamente, ¿no? Porque, no sé, me gustas mucho y ya no puedo seguir así. No sé, cada vez que te veo me gustas cada vez más. Es verdad, ¿no? ¿Y qué pasa con tu novio, pues? No, pues no, pues mi novio sigue, pero ya ves problemas y todo. Pero, pues, me gustas tú también. Yo quiero saber qué piensas. Si tú me dices que sí, mira, que yo lo dejo y... Ya andamos nosotros descándidas. Ay, ¿qué pasa con tu novio? Oye. Ceo. Dime, contéstame algo, ¿sí? Sí. ¿Te gustó? ¿O te atraigo como mujer? Contéstame. Sí, prima, no voy a pensar que... No, 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 estamos... Oye. Que voy a ser grosero. No, escúchame, yo te estoy preguntando. Contéstame lo que te estoy preguntando. Nada más eso, estamos en confianza. Obviamente, yo no lo voy a decir a nadie. Sí, sí. Dime, ¿te gustó? Nunca he pensado en eso, prima. ¿Pero por qué no? Nunca pasó por mi mente, pues... Entonces, ni te atraigo, ni nada. Pues, como les digo, somos familia. Nunca pasó por mi mente y... Pero, ¿en algún momento contaste, o sea, que... ¿Acaso te gusta ni un poquito, ni nada? No, tú es muy bonita, prima. Tú es muy bonita, pero... Pues, la verdad, nunca, 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 nunca pago por mi mente de eso, ni me imaginé, prima, que... Pero, pero, contéstame, podemos salir así como... como algo más. No sé, tal vez si nos tratamos mal, se podría llegar a algo más, ¿no? Podemos hacer algo más. ¿Por qué no hablar? No, no sé qué decirte. O sea, nadie nos está escuchando. Nadie, esto es entre tú y yo. Lo que tú digas, lo que yo diga, no va a salir de aquí. Oye, no, no te gustaría que hiciéramos cositas así, ya sabes, ¿no? No sé, algunas, ¿cuántas travesuras? No, ¿te gustaría? Te sé hablar en serio. Este programa es para mayores de edad, y las bromas son responsabilidad de quien las solicita. El Panda Zambrano. ¡Comenzamos! ¿Y a quién hablamos, Jessica? Ah, mi primo. ¿Y cómo se llama el primo? Gerardo. Gerardo, ¿qué humor para Gerardo? Bueno, él acaba de llegar de Estados Unidos, y le quiero... Bueno, me llevo muy bien con él, pero ahora le quiero decir que estoy enamorada de él. Salimos a fiestas, bailes y todo, pero le quiero decir que estoy enamorada de él. ¿Hace cuánto tiempo que regresó tu primo? Hace como ocho meses. ¿Y has estado conviviendo chido con él? Sí. Sí, estoy conviviendo bien con él. Salimos a bailar y todo. ¿Y son primos hermanos? Sí. No sé cómo viene la relación. ¿Quién es hijo de quién? Bueno, él es hijo de la hermana de mi mamá. O sea que si son primos hermanos. Ajá. Entonces le vas a decir que es algo prohibido, pero que no aguantas decirle que estás... Sí, le voy a decir que... Que es contigo, asandemos, ¿no? Que nos damos... ¿Y qué crees que te diga? ¿Qué crees que te diga? Ay, no sé. Es que salimos y se hace cuenta que así como si fuera mi novio porque salimos y a bailar y todo. Ajá. ¿Y también te acomoda a tus arrimones como novios o no? No. ¿No dices que como novios? No. No, casi, casi como novios. O sea, besitos, nada de nada. No, no, nada. Obviamente porque es mi primo, pero ahora le voy a decir que cuando nos vemos y todo eso. Órale, ya está. ¡Marcamos ahora! Amigos de Panda Show, soy Valentino Lanús. Equipo, acórtense muy mal, por favor, pero cuídense mucho, ¿sale? Les mando un saludo grande. Adiós. ¡Las bromas en el Panda Show! Soquito loqui. Oye, pero primero salúdalo, ¿eh? ¿Qué? Así como que, ¿qué es decir? Algo, pero no te mientes. Te lo has pensado mucho. Uno. ¿Gerarda? Jessica, ya culgó. ¿Por qué no dices nada? Está bueno el cuento. Es que no se escuchó nada. No manches, tu vida. Cuatro. Bueno. Perdón, es que no es que... Bueno, su oído. Poco tiempo que hemos estado con mi bien, ¿no? Entonces, me... No sé, me di cuenta que me gustas mucho. Sé que eres mi primo, pero... No sé, estoy enamorada. Digo, ¿para qué darle tantas vueltas, ¿no? Sí, 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 sí. Ide, prima, Ide. Contézame. Mire, Ide. ¿Por qué no hablas? Contézame. ¿Me desespero? ¿Por qué no me hablas? Es que... Es que... Es que no... No sé... No sé... No sé... Es que... No sé qué decirte. Me haces una pregunta muy sencilla, pero... Que, digamos, que yo puedo contestar muy fácilmente, pero... Pero no... Pero... Bueno, si fueras alguien que no fueras en mi familia, fuera muy fácil contestarte. Oye, pero dime, ¿te atraigo como mujer? Sí o no. Quiero que me digas eso. Estamos... O sea, nadie nos escucha, como te dije. De aquí nada va a salir y... Y esto es entre tú y yo, nada más. O sea, ¿por qué le das muchas vueltas? No, no, no quiero que te... No quiero que te vayas a sentir mal, prima, ¿me entiendes? Es que ir a... Mira, yo soy... Yo soy muchacho. A mí me encantan las muchachas. ¿Me entiendes? Mira, por mí no hubiera... No habría problema con lo que tú me dices, ¿me entiendes? Este... En la situación que estamos, somos familia sin vida. Si yo... Si tan solo no estamos nada, estaría... No habría problemas, ¿me entiendes? Podríamos tratarnos de salir. Pero el caso es que somos familia, prima. Y este... ¿Me entiendes? Tal vez para algún día que... Vas a ir con... A la respiración, a mirarse, ¿me entiendes? Oye, pero solo deja que hable... Tu cuerpo, más que nada, ¿no? Deja... Deja que hable tu cuerpo y... Y pues dime. O sea... No sé, podríamos... Para que hable de mi cuerpo, primero, ¿qué tiene que estar en mi mente? Pues en mí, ¿no? Solo... Solo concéntrate en pensar en mí y... Haz de cuenta que no soy nada de ti. Haz de cuenta que solo soy una amiga tuya. No sé, podríamos salir, ir a algún lado... Donde estemos solos y... Pues a ver qué pasa, ¿no? ¿Qué pasa, pues? No lo pongo en esa situación. No lo pongo en esta situación. Oye... ¿Qué? En serio me gustas así demasiado. Como no tienes idea, ¿eh? ¿No te gustaría besarme o algo así? Digo, un beso no se le nega a nadie, ¿sí? No, pero... No, no, no sé... Pero es este... No sé, nada más me quedo sin hablar, sin hablar. No sé, no sé qué... Oye, pero es que no... No sé qué responder a tus preguntas, ¿me entiendes? Es que... Es que deja de decirme que no sabes qué decir, porque yo te estoy preguntando y quiero que me digas. ¿Sabes? Hasta he soñado contigo. He soñado así... Muchas cosas lindas contigo. Ya sabes, tú y yo solo... Haciendo travesuras, ya sabes. Pero... Estoy hablando muy en serio. Y quiero que me contestes, por favor. Y a ver, dime, ¿y tú qué piensas de esto? ¿Tú piensas que esto está bien? ¿O qué es lo que...? Digamos, ¿cuál sería tu punto? ¿Cuál sería el punto de llegar? ¿Y llegar hasta dónde? Mira, solo contéstame algo, ¿sí? Quiero que me digas sí o no. ¿Te gusta? ¿En serio no estás jugando? No estoy jugando para nada. Solo contéstame sí o no. ¿Sí te gusta o no? Nunca lo he aprendido. Mire, mire, mire. No, estás muy bonita. No sé, ¿no? Es muy bonita. Es bien todo. Es bien buena gente. Pero como te digo, no. Nunca me había pasado por la mente pensar contigo en... Mirarte como una mujer, ¿me entiendes? Yo te miro como mi prima, como mi primita. Pero nunca me ha pasado por la mente y mirarte como mujer. Pero es que lo que yo siento, o sea, no sé si está bien o mal, pero yo te quiero a ti. Me he enamorado de ti y yo te lo estoy diciendo. Estoy confiando en ti porque, pues, obviamente tú me has dicho que confié en ti, ¿no? Pero yo quiero, así como yo estoy confiando en ti, yo quiero que tú seas sincero conmigo y me digas, contéstame solo de lo que te pregunte. ¿Te gustó sí o no? Cuéntate. ¿Cómo, prima? ¿Manda? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo es eso? No sé, pues es que las veces que salimos a bailar y todo, sé que no nos vemos mucho, pero en ese poco tiempo, o sea, desde que llegaste, no sé, me quedé así como que guau, ¿no? Me enamoré así totalmente de ti. ¿Estás rumiando, prima? ¿Qué onda? No, te juro que no. ¿O ves que me estoy riendo? No, no. Yo te lo estoy confiando porque tú me has dicho que confía en ti, ¿no? Sí, 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 sí. No sé, yo te lo estoy diciendo porque quiero ver qué piensas. No sé, dime si podemos salir como algo más. Sí, encima. Dime la verdad. Dime qué piensas. Yo lo último es que me agarro... ¿Cómo? Que me agarras desprevenido, no sé, no sé qué decirte, me dejas sin palabras. ¿Pero por qué sin palabras? Yo te lo estoy diciendo así muy en serio porque, pues, llegaste y, no sé, te diste un abrazo porque me dejaste así muy sorprendida. No sé, me gustaste así muchísimo y... Y por eso te he dicho que cuando vienes, porque quiero verte. No sé, dime qué piensas. ¿En serio que no estás jugando muy mal? No, te juro que no estoy jugando, te estoy hablando en serio. Dime, digo, podemos salir en escondidas, ya sabes. Te estoy hablando en serio, ¿por qué te reyes? No, es que... Es que yo estoy confiando en ti, o sea, es muy difícil también para mí. No, 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 sí, 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 entiendo. No, 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 no... Es que no, 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 no sé qué decir, no sé qué decir. Pero solo di lo que tú piensas. No tienes que estar preparado para deshelarlo. ¿Qué piensas? Dime, ¿qué piensas? No sé ni qué pensar. ¿Pero por qué? Es que... Es que no sé... No sé, no... A ver, dime tú qué piensas. ¿O tan fea estoy? No, no, ¿qué pasa? Pues, hermano, no es la fea prima, nada más que... Ay, no, es que, pues, somos familia, ¿no entiendes? Pues sí, yo sé que somos familia.